Voy a la invitada a la pantalla y quiero hacer una valiosa bienvenida a nuestros hermanos, a los señores cardenales que acaban de llegar y quiero empezar así. Está dirigido a todos, ciertamente. Queridos hermanos y hermanas, esta, nuestra primera asamblea especial, se enriquece aún más con la participación especial presencial de los señores cardenales Marco Elet y Mario Rey, que han querido estar con nosotros y entre nosotros para compartir estas jornadas de desborde del espíritu en el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y en la como nos dijo el Papa Francisco en su saludo el pasado lunes 21, iniciando nuestros trabajos. Nuestro hermano, el Cardenal Elet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Comisión para América Latina, es alumno de las cercanas tierras canadienses. Es un hermano que conoce muy bien y lleva en el corazón esta América ancha y nuestra. El Cardenal Gregg, secretario general del sínodo de los Obispos de Malta, ha estado muy cercano a nosotros durante el pasado sínodo para la Amazonía. Estos hermanos vienen desde lejos, desde muy lejos, para tomar parte en esta asamblea inédita, verdadero caerós, reunión del pueblo de Dios en camino, todos somos discípulos misioneros en salida. Es el lema de esta convocatoria sin precedentes para buscar respuestas juntos a los desafíos eclesiales de Aparecida. Vienen a participar de este reencuentro entre nosotros. Encuentran al pueblo de Dios que peregrina por estas tierras, alegre y entusiasta, confiado y expectante, unido en esta histórica experiencia de sinodalidad regional. Señor, usted, Cardenal Gregg, durante el consistorio del 28 de noviembre de 2020, día de su creación, Cardenalicia, nos ha recordado la misión de la Iglesia, que el Sacramento Universal de Salvación está llamada, comillas, a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino. Un, cierra comillas, si el santo pueblo fiel a Dios camina junto, no equivoca el camino. Estos son los propósitos de esta asamblea. Gracias, hermanos, por su presencia. Quiero aprovechar este momento, también, para reiterar mi agradecimiento a los señores Cardenales Jean-Claude Olevis, presidente de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, al Cardenal Oswald Gracias, al Subispo de Bombay, ex-presidente de la Conferencia Episcopal de la India y miembro del Consejo de Cardenales del Papa Francisco, conocido como en el año 2007, Cardenal Charles Boe, presidente de las Conferencias Episcopales de Asia, por su presencia y participación en estos días. Gracias, nuevamente, por haber venido hasta aquí desde tan lejos para compartir con nosotros este tiempo de gracia. Este camino que hemos emprendido bajo el manto de la Patrona de América, Nuestra Señora de Guadalupe, y del cual estamos seguros, con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, brotarán frutos abundantes para toda la Iglesia. A nombre de los aquí presentes y de todos aquellos que nos siguen virtualmente en todo el continente, con el Zoom, con las redes sociales, gracias de corazón y bienvenidos. Les damos muy fuerte aplausos a la Iglesia.